Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino, y en este último episodio del 2022 me acompaña a la persona más directamente culpable de todo mi logro y mi desdicha en la vida pública de Puerto Rico, el gobernador Luis Fortuño. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Encantado de estar contigo en este podcast último del año 2022. El 2022, el 2023 venimos con cosas buenas, pero yo empecé el proyecto con una cita que era de Tieselier que decía que el punto de toda aventura era terminar donde comenzaste y conocer el sitio por primera vez. E irónicamente estamos en donde todo comenzó para mí en el mundo de la política y de gobierno. Bueno, con usted en la campaña del 2012, me acuerdo que este libro que es la plataforma de aquella campaña se convirtió en una obsesión para mí, por lo menos en el 2011 y el 2012. Yo creo que hay una pregunta que mucha gente quizás tiene y no sabe mucho cómo articular, y es ¿a qué se dedica Luis Fortuño? Yo volví a hacer lo que hacía antes. Yo dirijo la división de Derecho Corporativo de una firma de abogados internacional. Cuando yo hacía antes de estar en la vida pública, era un bufete en Puerto Rico, el más grande de Puerto Rico en aquel momento, aunque hacía mucho trabajo de financiamiento fuera de Puerto Rico. Yo, la época de las vacas gordas, cuando había dos grandes bancos internacionales, Citibank y Chase, que eran inmensos en Atorrey, pues yo llegué a financiar hasta aviones en Jamaica en aquella época. ¿Desde acá? Sí, desde acá. Pues hice transacciones en Argentina, en aquel momento. ¿Y quiere que aquí tenían todos los centros de banca internacional y eso? Es que había, sí, había mucha, o sea, se hacía mucho desde aquí para la región y por alguna razón, pues me caían muchas de esas cosas. Ahora yo soy el que dirijo la división de Derecho Corporativo. Los abogados de Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York, Washington, Londres, Beijing, Hong Kong, Bruselas, responden a mí, Derecho Corporativo. Yo sé que si te lees algún periódico, ¿verdad? Algunos periodistas pues dicen que yo lo que hago es cabildear. Bueno, no hay nada malo con eso. Sí, que no hay nada malo con eso. Yo cabildeo, es verdad, en Washington para lograr más fondos federales, porque hay que registrarse, eso está en el internet, hay que registrarse para hacer cualquier tipo de cabildeo en Washington. Eso es, y yo busco más fondos de Medicaid y de Medicare para Puerto Rico. ¿Cómo se los reparten aquí? Eso se descargan aquí. Yo no entro en eso, yo entro en buscar más chavos. Para Puerto Rico, para las personas que más lo necesitan y para los adultos mayores, que son los que participan de esos dos programas. Pero el resto de mi tiempo es trabajo corporativo, transacciones, mayormente internacionales. Por poco no podía venir, porque estoy bregando rescindir un contrato en un país africano y tengo las pastillas de la malaria que me iba a tener que empezar a tomar. No me las he tenido que tomar porque pude resolver remotamente. ¿Enviarte un ejército o algo así? No, remotamente, pero eso es lo que yo hago, y eso es parte del tiempo. Obviamente ese es mi trabajo, y me encanta hacer ese tipo de trabajo. Tengo también una fundación en Puerto Rico, se llama Crece. El que le interese puede ir a centrocrece.org y puede ver lo que hacemos. Y es una organización sin fines de lucro, y el trabajo de Crece es todo en Puerto Rico. Yo tuve una, cuando se pasó recientemente el proyecto de estatus, el HR8393, yo me entro a LinkedIn y veo una foto suya hablando, y era una foto que había subido Jorge Kohlberg y Che Juli, y dije, qué gran ironía, el día que pasa en el proyecto de estatus, están escuchando a Luis Fortunio hablar en su non-profit. Porque ellos apoyan el proyecto de Crece, y en el caso de Jorge Kohlberg, él, desde la Fundación Rafael Hernández Colón, nosotros tenemos juntos, la Fundación Hernández Colón y la Fundación Mía, tenemos un programa de televisión semanal en el Canal 6, Agenda Puerto Rico. Yo tenía una muy buena relación con el exgobernador Hernández Colón. Inclusive a Crece lo invitamos a hablar, y él ya falleció, pero yo tengo un compromiso, y se lo recordé a Jorge Kohlberg, de ir a hablar a la Fundación Hernández Colón en Ponce. Que él me dijo, no, no, porque yo entendía que iba a ser en el 2022, me dijo, no te apures, que es que hay unas cosas que estamos trabajando para que vengas en el 2023. Así que cuando me vean hablando en la Fundación Hernández Colón, no se asusten. ¿De dónde salió esa relación con Hernández Colón? Pues tengo que decir que la gente no se acuerda, pero Hernández Colón fue gobernador en tres cuatrenios distintos. El primer cuatrenio de él, si recuerdan, hubo una gran crisis por la crisis de petróleo. Esa era la vampirita, era que le decían. Bueno, había una crisis porque hubo la guerra de Israel y los países árabes, y entonces pusieron el embargo de petróleo. En aquel momento, Puerto Rico iba a tener un gran centro de refinería en el sur, lo cual pues se fue a ajuste en aquel momento, obviamente, y Puerto Rico estuvo a ley de nada. Y ahorita hablando nosotros dos, pues Chase y City Bank se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros tenemos demasiado invertido en Puerto Rico, no se puede ir a ajuste esto. Buscaron un montón de bancos, hicieron una transacción y sacaron las castañas al fuego a Puerto Rico en aquel momento. ¿Qué año fue ese? Esto fue en los 70. Así fue. Sí, entonces, en los años 70, él fue gobernador del 73 al 76. Pues fue en ese periodo, la guerra de los 6 días fue en el 73, si mal no recuerdo, así que tiene que haber sido 74, 74 por ahí. Yo entro, él es de las pocas personas que nos cree que efectivamente Puerto Rico estaba al borde de irse a la quiebra cuando yo entro en enero del 2009 y él sabía que yo era una persona seria, nos conocíamos de antes y me pidió venirme a ver. Y me vino a ver y almorzamos. Yo tenía una regla, cualquier ex gobernador, yo era quien fuera que me pidieron a verme, por supuesto lo iba a ver. La voz de la experiencia siempre es bueno escucharla. Y entonces él me vino a ver y me dijo, Luis, cuéntame exactamente qué está pasando. Yo le dije, pues mire, bien sencillo. Miren el cuadro que tenemos. Tenemos un déficit certificado por una firma internacional de 3.300 millones de dólares. Aparte de eso, encontramos cajas de cheques hechos en el Departamento de Hacienda para suplidores, pero que nos habían entregado bajo Acevedo Vila porque iban a rebotar los cheques, por casi 1.200 millones de dólares. Aparte de eso, le habían cogido prestado al Banco Gubernamental de Fomento en, bueno, habían cogido 3.700 millones de dólares nada más que entre julio y diciembre del 2008, en plena campaña. Con eso fue que cuadraron el presupuesto. Cuadraron el presupuesto con eso. Eso fue una emisión, emisiones de deuda que me las achacan a mí porque es año fiscal 2009. Todo el mundo me las achaca a mí. Y esa sí que es deuda nueva. 3.700 millones. Y por alguna razón, pues, qué raro. El periodista no quiere averiguar si fue los primeros seis meses del año fiscal o los siguientes seis meses. Siempre me las achacan a mí porque... Bueno, eras comisionado residente, así que es culpa tuya. Es culpa mía, exacto. Yo debía haber sabido. Exacto. Y entonces, aparte de eso, habían cogido prestados 1.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, a Citi, para carreteras. Sí. Y aparte de eso, lo habían cogido al Banco Gubernamental del Fomento casi 1.700 millones de dólares, también en préstamos que el banco no tenía... O sea, ¿cómo lo ibas a repagar? O sea, que esto era... Estamos hablando de que casi, casi, era 44% el presupuesto era deuda. Estábamos quebrados. Y encima, nos habían bajado las casas de madrugas de crédito, el crédito a lo que se llama BAA3. Eso es un soplo más... Ah, y con una perspectiva negativa, un soplo y nos tiraban a chatarra. Y yo le expliqué esto y me dijo... Yo imaginaba que estaba malo, pero no tan malo. Me dice él. Y me dice... Y entonces me hace los cuentos de su época. Me dice, lo que pasa es que en aquel momento había bancos. Cuando dice bancos, no en Puerto Rico, bancos a nivel global. Pero pongámonos en perspectiva, en enero del 2009 había habido una crisis en el sistema financiero global. Se había ido Lehman Brothers a la quiebra. Los bancos estaban buscándole por seña y al punto que el gobierno federal tuvo que hacer un programa para prestarle dinero a los bancos, a los grandes bancos internacionales, para que no se fueran a la quiebra. Y él me dice, ahora no hay banco. Eso no existe. O sea, no hay un banco que te pueda prestar lo que tú necesitas para sobrevivir. Luis, ¿cómo tú vas a hacer esto? Y yo tengo que decirlo, yo vi una sinceridad en él, realmente una preocupación genuina y un compromiso de decir... Y me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Que seguí utilizándolo durante los cuatro años como un recurso. Y él con mucho gusto, cada vez que yo le decía, vamos a cenar, vente para acá a cenar. Él venía para acá y lo esperábamos. Lo que hacía mujer, yo dije, mira, es mejor hacerlo cena. Porque si vienes a almuerzo y entonces la prensa lo ve, van a malinterpretar lo que es, lo que debería estar ocurriendo siempre en Puerto Rico. Lo van a malinterpretar. Así que no hay por qué prestarnos a malinterpretaciones. Mejor te vienes después de este Dela que ha caído la noche. Vienes para acá y cenamos y podemos hablar. Y había veces que estábamos hasta las tantas de la noche hablando. Yo que me acuesto temprano. Anoche yo me acosté a las nueve y cinco de la noche. Porque yo estaba a las cuatro y media de la mañana todos los días en pie. Y se daba el palo allí. Y entonces, pues, no, era un vinito, tú sabes, porque no era tampoco... Pero ni él era bebedor, ni yo era bebedor. Por lo menos a mí no me impresionó que él fuera bebedor. No sé. O sea, que yo sepa. Con usted no. Y entonces, pues, pero la idea era una buena charla sustantiva. Porque esto no era hablar de otra cosa. Era hablar de lo que estaba pasando. La reforma de permiso, por ejemplo, yo se la mandé a él, el borrador. Eso fue cuando hicieron OPE, ¿verdad? Sí. Yo se lo mandé en papel por mensajero. Y entonces le dije, mira, míralo. Regresó con algunas anotaciones. Entonces, pues como no estaba firmado por él ni nada, pues yo le añadí mis anotaciones y se fueron con las anotaciones de los dos y al día de hoy ellos no saben de quiénes eran las anotaciones. ¿Tienes ese borrador todavía? No lo tengo, no lo tengo. Eso lo va a preservar. Y entonces me dijeron, bueno, aquí hay como que... O sea, porque están acostumbrados y tú lo viste en la plataforma que yo sí mandaba anotaciones a veces estensas sobre algunas cosas. Pues yo era igual con un proyecto tan importante como la reforma de permisos. Pero estaban las... Y entonces me decían, mira, aquí hay como que usaste dos bolígrafos diferentes. Y era, uno eran anotaciones de Hernández Colón y otras eran mías. A ese nivel yo me sentía de cómodo con él. Yo sé que eran amigos porque cuando yo estaba en el banco de fomento que estaba el Revolu había unas cuentas en el banco que eran de las bibliotecas de los gobernadores. Sí. Y entonces él, bueno, todos ustedes tenían un issue con esas cuentas, pero él en particular tenía, parece que un programa que quería usarla. Y yo pensaba que en cualquier momento iba a llamar y quien me llamó de momento para preguntarme sobre el asunto fue usted. Y yo dije, ¿qué diablos hace llamándome Luis Fortunio para algo de Hernández Colón? Y fue como que día entre... Hernández Colón iba a Washington, fue a Washington y yo fuera de la gobernación y nos fuimos a comer. Yo en plena campaña del 2012 fui para Ponce y le dije, voy para Ponce si no te molesta, cenamos y cenamos. este... o sea, en plena campaña del 2012. y te voy a decir que cuando murió yo lo lamenté muchísimo. O sea, yo lloré su muerte. Era un don de... Sí, un caballero y un patriota. Sí, y creo que él tenía con él cuando uno lo escuchaba hablar por lo menos no sentía que él quería algo para su gente más allá de poder estar sentado en el trono. Es la que... que es cool también, pero él tenía una ambición y me da pena que quizás no pudo verla completamente realizada. Pero para que sepa ese es el background de la relación. O sea, surge porque él nos creyó que efectivamente estábamos quebrados y cuando él... cuando yo le digo pues esto es lo que hay. Es peor de lo que tú piensas. Me dice... O sea, el mismo me dice y no hay bancos. No hay bancos internacionales. O sea, ¿qué tú vas a hacer? Cuando yo estaba en el... Yo empiezo a practicar en el 2009 en O'Neill y me acuerdo que un día estoy mirando afuera de mi oficina y aparecen las carros, las guaguas frente a lo que era el Western Bank y empiezan a bajarse un montón de tipos en los trajes negros de asalto, ¿verdad? Y con rifles largos y yo, ¿qué diante está pasando aquí? Yo llamo al socio a Juan Aquino que era el que manejaba la cuenta y yo, mira, yo creo que están robando el banco. Porque yo no entendía que era que los bancos estaban a punto de cerrar. Yo tengo una historia sobre eso. Ah, me lo cuento. Sí, sí, porque este... Primero, by the way, yendo de vuelta a lo de que los bancos comerciales estaban, chavos, yo voy donde Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, porque tenían un programa de darle préstamos a los bancos, la primera alternativa era incluir al banco gubernamental en el momento. Pues obviamente no tengo que decir que me dijeron que no era posible, por eso tuvimos que tomar dinero prestado para pagar lo que ya se debía, porque esto no es deuda nueva. Tú refinanciar o darle un mecanismo de repago a casi 5 mil millones de dólares que era deuda, que se adeudaba, no es un deuda nueva, es que le diste un mecanismo de repago a base de bonos, que fue lo que nos pidieron las casas de valor, las decretos nos dieron aquí, hay un montón de chavos que... Gobernador, eso de repagar deuda es un concepto noveno hoy en día en Puerto Rico. Pero volviendo a lo de los bancos, yo hablé con la chair, Sheila Bear, chair del FDIC, a la gente que nos está escuchando, cuando a usted le dicen bien rapidito, después que dicen los anuncios, ver un anuncio de banco, está garantizado por el FDIC, todo eso, el FDIC es que hasta 250 mil dólares está cubierto, si el banco se baja a usted, pues tu dinero está cubierto, eso es federal. Pues esa agencia que hace eso, que garantiza los bancos y que los supervisa, pues esa agencia, pues yo hablé con la chair, la presidenta de esa agencia y le dimos mucha data porque nos estaban preguntando sobre estos bancos que no estaban sólidos. Los de Puerto Rico, los bancos comerciales. Exacto, volviendo a esa historia de cuando yo pensaba que estaban acertando de Western Bank. Y entonces pues sencillamente me dice vamos a entrar en por lo menos tres bancos sino cuatro. Entonces yo le dije pues yo tengo que solicitarle una sola cosa y me dijo bueno pues gobernador dígame que usted nos ha ayudado muchísimo dándonos información que se le hemos solicitado siempre ha sido muy transparente con nosotros me dice la señora y yo digo bueno pues van a ser por lo menos tres bancos que van a tomar control de ellos ¿verdad? Take over. Yo necesito que usted venga a Puerto Rico y usted lo diga en inglés. Y me dice pero es que no debe ser en español y que lo diga alguien y yo digo no, 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 no. No me mande a un muchachito que habla español a media que es de tercer nivel. No. Yo necesito que usted venga y que usted lo diga en inglés no en español. ¿Por qué? Me dice no entiendo y digo porque si lo dice el americano todo el mundo va a estar tranquilo en lugares pero si me manda un mexicano o lo que sea a decirlo en español la gente va a estar asustada y va a haber un roll on the bank. Dígalo en inglés por favor. No se apure que yo lo voy a traducir porque tuvimos una conferencia de prensa conjunta porque esto fue un viernes que intervinieron los tres bancos a la misma vez. Western Bank, RG y Eurobank. Y Eurobank. Y ahí me dice yo no entiendo por qué pero yo voy a hacer lo que usted me dice. Y yo digo no se apure que si usted hace eso el lunes no va a haber ningún problema en ninguno de esos bancos. Y no hubo ningún problema. ¿Y ya pensabas que iba a haber un run of the bank? Bueno, no es un banco. Son tres. Son tres bancos en una islita de 100 por 35. ¿Sabes que esa fue terminó siendo la cartera de los bancos del FDIC en Puerto Rico terminó siendo la cartera comercial más grande en la historia del FDIC? Es que cuando ellos se dieron cuenta lo que había se asustaron y entonces decidieron que venían con todos los hierros pero lo repito yo les se lo digo así viene usted no me manda un segundo o un tercero y lo dice en inglés y mira pues dentro de todo yo hubiera preferido que no fuera necesario por supuesto pero pues it is what it is o sea que si lo iban a hacer y lo hicieran bien. una pregunta después de tantos años ¿no se le hace todavía raro que en aquella época cuando ustedes hablaban de la crisis fiscal y de la quiebra como que no les creían? Porque yo me acuerdo estar en la escuela de derecho ya al final y se hablaba del tema y la gente era como que eso es un embuste eso es para justificar votar gente y después Sí porque nos gusta votar gente nos gusta cancelar el contrato nos gusta reducir a los gobernadores no les gusta gastar exacto no les gusta darle dulces y golosinas a la gente o sea por favor a mí me chocaba yo decía ¿por qué no pueden creer lo que estamos diciendo cuando no lo hemos dicho nosotros las casas evaluadoras de crédito era cuestión de tomar documentos que estaban en internet y leérselo cuando te bajan a BAA3 tu crédito con una perspectiva negativa lo que eso significa es la próxima vez que nos reunamos para hablar de ti puede que caigas en chatarra eso es lo que significaba Bayerway perspectiva negativa y yo decía si es que es evidente pero claro los medios de comunicación el mismo que cubre baloncesto cubre finanzas y cubre crimen bueno ya ya se han segmentado un poquito en los años después pero tú me entiendes entonces yo trataba de explicar y no había manera digo hay excepciones tú sabes John Isabel en el nuevo design hay excepciones pero raras excepciones entonces yo decía bueno no nos creían entonces aparte de que era mejor creerle a la oposición política a quienes muchos de ellos apoyaban claro que a este republicanito tú sabes ese era yo sentía me sentía así y aparte de que si tú te leíste en la plataforma que es lo que estábamos haciendo implementando del 2008 en una plataforma realmente de controlar el gasto de reducir contribuciones la reforma contributiva by far más grande de la historia de Puerto Rico 1200 millones de dólares menos en contribuciones de la gente en Puerto Rico fue la nuestra eso era anual todos los años 1200 millones entonces me acuerdo que hacemos una una conferencia de prensa para hablar de los logros de la reforma contributiva que hayamos logrado ya porque se implementó en el 2011 estamos hablando ya 2012 vemos los primeros resultados y entonces me acuerdo que la prensa alza la mano y dice gobernador entonces ha sido un desastre la reforma contributiva todo lo contrario porque están recaudando menos y yo le dije es que ese es el propósito recaudar menos no puede ser y yo si puede ser es que eso fue lo que yo dije que quería recaudar menos para que ese dinero se lo quedase la gente porque yo creo que ese dinero lo va a usar la gente mejor que el gobierno no o sea que no fue un éxito fue un fracaso no fue éxito yo trataba de hacerles entender pero no había pero en esa en esa línea o sea y la economía salió del hoyo y entró en positivo y tan pronto echaron para atrás la reforma contributiva cayó en negativo de nuevo no claro y después subieron el IVU y mil vainas más pero no habían como a veces y esto yo a veces pensando a mí me gusta hacer what if yo creo que ya esta vaina de seguir peleando por la misma vaina de nuevo vamos simplemente a tirar escenarios diferentes a ver como uno piensa que eso hubiese corrido la película hay veces que quizás esas esas medidas de política pública contradecían un poco el mensaje ¿verdad? porque tenían esta situación donde estaba el gobernador el banco de fomento cuando el banco de fomento era algo entonces esta gente diciendo hay una crisis estamos a punto de irnos por el risco bajemos contribuciones para recaudar menos o sea que la mentalidad simplemente como que el sentido común ¿verdad? sin irse en los analíticos de las finanzas públicas etcétera diría espera pues si hay que repagar tanto porque estoy porque estamos cortando los ingresos porque estamos en medio de una recesión y en medio de una recesión tú quieres que la economía mejore eche para adelante crezca el gobierno no la va a echar para adelante porque no había dinero pero el gobierno no tenía o sea no había no estaban las vacas gordas de los años 90 donde aquí el dinero sobraba Michael lo dijo aquí en la entrevista donde no había déficit el gobierno federal tuvieron un superávit tirando todo el dinero del mundo a la calle todavía le sobraba dinero al gobierno federal ahora mismo tiene un gastan más del 100% del tamaño del tamaño del tamaño de la economía los vivimientos de Luis Ro van a poder pagar la deuda exacto eso es la federal ok pero entonces y aquí teníamos una deuda bueno el déficit era 44% de lo que gasta o sea aquí no nos escuchen si usted gasta piense esto que de cada dólar que usted gasta 44 centavos no los tiene los está cogiendo prestado el banco la tarjeta de crédito préstamos personales lo que sea pues mire está cavando un hoyo salir de él va a ser bien difícil a menos que usted recorte sus gastos pero claro nosotros necesitábamos que la economía se moviese pues yo creía firmemente y ocurrió si tú miras los datos los datos del banco gubernamental de fomento de aquella época y de afafa ahora si tú miras la economía cayó bueno 2009 fue que acabó de caer y ahí empezó a salir y era una línea casi casi vertical subiendo la economía y lo que estábamos haciendo era pues que era era vamos a reducir gastos reducir contribuciones agilizar los permisos alianzas público-privadas o sea que era vamos a poner en manos del sector privado esto no del gobierno a ver si esto es hecho para adelante y salimos y salimos de terreno negativo pero bien bien hondo y en el 2012 ya estábamos todo el año o sea un año completo terreno positivo gastando menos en el 2012 que en el 2011 o sea gastando menos el gobierno y 2013 empieza a caer de forma vertiginosa a la economía gastando más gastando 9 y medio por ciento más que el año 2012 y como o sea que fíjate que no hace sentido lo que es lo que se asume en Puerto Rico la narrativa si la narrativa en Puerto Rico hay que gastar más el gobierno tiene que gastar más para que la economía crezca pues no 2013 gastó más casi 10% más y la economía cayó mientras que en el 2012 gastando menos que en el 2011 la economía entró en positivo pues no obviamente la narrativa que se asume está incorrecta en mi apreciación en el aquí en el programa de gobierno estoy abriendo una página esto es del 2012 ¿verdad? y hay una una yo tengo este cuadrito cada vez que quiero reírme un poco lo abro y lo leo y el bloquecito dice salvamos a Puerto Rico de la quiebra esto fue en el 2012 en el ya a finales del 2013 2014 ya estábamos de nuevo en la quiebra bueno no habíamos quebrado no 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 la pregunta ajá la pregunta es y en esta tienes que cogerlo un poco lento para para explicarlo ¿verdad? porque creo que es otro what if si en el 2012 usted ganaba ¿cree que iba a poder evitar lo que terminó siendo la quiebra y promesa y todo lo que ha sido eso por los últimos siete años? por supuesto si lo evitamos en el 2009 o sea nosotros no teníamos dinero para pagar la primera nómina de enero 15 del 2009 el what if es si yo hubiera sido un politiquero debía haber llegado al enero 15 del 2009 y haber dicho gente no no hay dinero para pagarle así que estamos en una crisis global vamos a caer en una crisis local también porque aquí la gente la la confianza se va a acabar los poquitos que quedase confianza se va a acabar completamente cuando nadie en el gobierno cobre su cheque pero salvé el pellejo mío político de que todos los que dudan que lo que estamos diciendo es la verdad pues mira ahora no hay dinero para pagar la nómina porque no había dinero para pagar la nómina pagamos la nómina cogiendo dinero prestado me acuerdo que hubo un viaje o algo así bueno nosotros fuimos tres personas fuimos a Nueva York porque teníamos ese era me recuerdo que había un viaje que de momento salieron todos ustedes volados durante la transición voy a explicar esto para ir paso a paso y esto búsquenlo en Youtube para que vean que no me lo estoy inventando la mañana siguiente de las elecciones del 2008 verdad que este ganamos por 225 mil votos aquí olvídate aquí caminaba en el agua exacto hicimos una conferencia de prensa y yo dije bueno voy a estar nombrando esta comisión bipartidista habían populares de hecho tripartidistas había independentistas personas muy reconocidas que conocían de finanzas y de negocios para que hagan una evaluación independiente durante la transición es el CAREF el CAREF el CAREF el CAREF el CAREF después de las elecciones yo digo está en Youtube y yo digo miren entendemos que hay un déficit brutal podría llegar mis palabras fueron podría llegar a mil millones de dólares señores eran 3.306 millones de dólares para ser exactos tres veces más más de tres veces más este entonces yo me entero durante la transición de que era mucho peor cuando empiezan a llegar noticias durante la transición no soy gobernador todavía de que esto es mucho peor pues ahí le pedí a un par de personas que vinieran conmigo y fuimos a Nueva York yo siendo gobernador electo meramente no juramentado y nos reunimos con las casas evaluadoras de crédito le dijeron miren esto es peor de lo que pensamos y ellos nos dijeron sí nosotros lo sabemos y pero no ustedes nos han degradado al punto justo antes de chatarra no podemos caer en chatarra mucho menos en medio de esta crisis y básicamente nos dijeron bueno ¿y qué usted va a hacer? porque entonces ellos mismos son los que me empiezan a decir aquí han cogido un montón de dinero prestado al Banco de Unas Estadas de Fomento a bancos comerciales y le deben a las 20.000 vírgenes y no hay mecanismo de repago de toda esa deuda así que usted tiene que englobar esa deuda empaquetarla empaquetarla y darle un mecanismo de repago que son los bonos que emitimos que no es deuda nueva porque si tú debes tener préstamo de dos carros tres tarjetas de crédito préstamos personales e hipotecas y tú dices mira estoy tan mal que lo que voy a hacer es que voy a englobar en una gran hipoteca toda esa deuda y tengo un solo pago y le voy a dar mecanismo de repago el banco me va a dejar quieto porque la propiedad aguanta pues eso fue lo que hicimos pero eso no es deuda nueva eso es que vas a pagar las tarjetas de crédito de los carros al préstamo personal con lo que cogiste prestado contra esa propiedad que hipotecaste bueno pues eso fue lo que hicimos eso exactamente lo que hicimos y entonces pues ese primer año tuvimos que coger primer año no primeros seis meses tuvimos que coger dinero prestado para poder pues darle un mecanismo de repago empezamos a recortar gastos y temporariamente aumentamos contribuciones si recuerdas tuvimos que aumentar contribuciones todavía tengo que buscar los malditos certificados de duda de la ley 7 en la propiedad porque todavía está en los libros de hacienda en un lado sí y fue tres semestres que la gente tuvo que pagar más todos tuvimos que pagar más incluyéndome yo por mi casa este para no caer en la quiebra que debimos haber caído en ese momento pero hoy más allá y vuelvo y repito no lo digo yo lo dicen las casas valoradoras de crédito que mejoramos a tal extremo la situación financiera y por eso nos atrevíamos a decir salvamos la casa que nos fueron primero nos quitaron la perspectiva negativa perspectiva estable luego perspectiva positiva luego nos aumentaron un escalafón luego perspectiva estable positiva otro escalafón cuando te van mejorando tu crédito tú puedes venir y refinanciar deuda más barata ¿por qué? porque el mercado entiende que tú eres un mejor crédito tú eres un riesgo mejor eso es lo que significa el que es mala paga y quiere coger prestado le van a prestar al 30% al 25% pero el que el que el banco tú sabes que nos dan un nos hacen una evaluación a todos tenemos un ¿cómo se llama ese? el credit score el credit score exacto el credit score y todas esas cosas pues lo mismo para las jurisdicciones exactamente lo mismo yo creo que la dificultad en usar ese ejemplo es que llevamos ya tanto tiempo en el junk bond que yo creo que es gente de genuinamente yo creo que hasta las personas en finanza hoy en día están todos metidos en el mundo de reestructuración ¿verdad? ya esa idea de que teníamos un buen crédito y podíamos sacar dinero para XYZ perdóname teníamos tan buen crédito que nosotros cogimos casi tres cuartas partes de lo que teníamos financiado a interés variable en ese momento bajaron los intereses dramáticamente si tú recuerdas lo reempaquetamos lo refinanciamos a interés fijo o sea que y le ahorramos a los puertorriqueños más de 100 millones de dólares al año en intereses eso no era deuda nueva estábamos refinanciando deuda a interés variable y poniendo el interés fijo pero tú puedes hacer eso si tienes un buen crédito si tú tienes un mal crédito el mercado no te lo va a aceptar eso es así de sencillo porque vas a estar pagando más ¿entiendes? o sea que nosotros logramos y eso es lo que estábamos haciendo o sea que efectivamente y yendo a tu pregunta de what if pues estábamos salvando la casa ahora todavía queda un trabajo que hacer ya va a hablar de la transición esa es la parte que yo creo que a mí se me hace difícil a veces pensar que se iba a poder evitar el brinco porque en el 2013 basado en los memos que yo leí lo que le decía en el Operation Bob y todas esas vainas en el 2013 iban a tener que bregar con reformar el sistema de retiro exacto que by the way era más de 60 mil millones de dólares de déficit en el sistema de retiro cuando yo entro en el 2009 si no eso se resolvió los otros días o sea tampoco fue como que se resolvió justo después tenían lo de las pensiones habían reempaquetado deudas pero los vencimientos se iban a empezar a acercar de nuevo así que iban a tener que refinanciarla de nuevo iban a tener que seguir todavía cortando más ¿verdad? pero no tan dramáticamente te voy a decir nosotros recortamos casi 2 mil millones de dólares de gasto casi 2 mil millones lo que el si tú vas a Proyecto Bob o sea nuestros los estimados lo que quedaba por recortar apenas llegaba a 800 millones o sea que estamos hablando que era casi casi una tercera parte de lo que habíamos recortado lo que quedaba no quedaba tanto por recortar o sea de que era esto es para balancear el presupuesto para balancear tener un presupuesto balanceado y si la economía seguía creciendo pero claro tú no podías de momento pretender que la economía creciera cuando duplicaste el IBU lo tiraste casi al 12 a 11 y medio por ciento cuando quitaste la reforma contributiva que fue lo que nos tiró a terreno positivo pues por supuesto que no y en el proceso perdiste toda tu credibilidad en el mercado y entonces cuando tú fueras a refinanciar el mercado iba a reaccionar negativamente te voy a decir lo que yo hice en diciembre del 2012 como parte de la transición yo me reuní con el ex gobernador Alejandro García Padilla en medio de la transición el gobernador electo la misma mañana después de las elecciones yo le dije vente para acá tomó unos días pero efectualmente vino no, oye mira ay bendito uno gana una gana otra yo soy un horrible loser no I'm a great winner pero horrible loser mira yo sabía que eso lo que iba a significar era que iba a tener más tiempo para mi familia iba a volver a práctica privada fuera donde fuera no sabía dónde pero fuera donde fuera pero bottom line es que yo digo mira Alejandro puedes cambiar todo lo que tú quieras estábamos en el salón le dicen el salón del trono no sé por qué en la oficina del gobernador le dije si quieres pintar esta oficina de color la puedes pintar de color tú puedes hacer lo que te dé la gana ok todo lo puedes cambiar cambia los hombres a todo quita los programas que tú quieras ahora hay una sola cosa que no puedes cambiar una sola le dije yo porque hemos adelantado mucho y le di los datos que te estoy dando aquí se los di a él él estaba acompañado por Ibn Facio ok este lo único que no puedes cambiar es la política fiscal aquí no hay para gastar más de hecho todavía nos queda y le expliqué nos queda recortar un poco más yo no sé si te vas a estar dispuesto a recortar un poco más o no pero no puedes gastar más y él me dijo no se apure gobernador era muy correcto siempre no se apure gobernador que este eso no va a cambiar y le dije bueno yo me ofrezco si tú quieres le digo yo a él ok si tú quieres yo puedo hablar con las tres casas evaluadas de crédito porque estamos esto está pegado con saliva todavía y Maxime se lo dije lo que tú dijiste en la campaña es otra cosa aquí la gente pensaba que tú sabes le iba a volver a reponer a todo el mundo en sus empleos tú dijiste otra cosa pero si tú quieres yo hablo con la yo tengo la credibilidad con esa gente porque hice lo que hice así que si tú deseas yo con mucho gusto hablo con las los oficiales a cargo de la cuenta Puerto Rico de las tres casas evaluadoras de crédito Standard & Poor's Moody's y Fitch y les digo entre otras cosas esto y les pido que sean generosos contigo y te den el mismo break que me dieron a mí para tú seguir echando esto para adelante me dice yo se lo agradecería si usted está dispuesto a hacer eso y yo pues como no si para eso estamos y eso y que más tú necesitas durante tus cuatro años tú me avisas y así lo hice y yo tuve una llamada separada una con la gente Standard & Poor's una con la gente Moody's y otra con la gente Fitch y eso fue el mensaje le dije den el break porque él se comprometió conmigo y me pidió que les dejara saber que otras cosas van a cambiar pero que la política fiscal no va a cambiar dos pues no hubo reacción hubo una que nos había subido ya dos escalafones en nuestro crédito nos había tratado muy bien había puesto los write-ups que hacen las casas de crédito ellos hacen unos memos que los publican muy positivos sobre Puerto Rico y esa gente me dijo no le creemos lo siento gobernador vamos a hacer lo que tenemos que hacer y esa una de las tres en diciembre 27-28 fin de diciembre del 2012 antes de que juramentara Alejandro García Padilla nos bajaron uno de los dos escalafones que nos habían subido en el crédito la que me dijo no le creemos fueron más allá me dieron es que en tal fecha porque esta gente uno piensa que esas casas habladoras de crédito no nos conocen en tal fecha él dijo tal cosa y en tal fecha dijo tal cosa y en tal fecha dijo tal cosa y anda la gente nos conoce mejor y no le dijo pues chicos que era el calor de la campaña y yo le dije mire en todos lados tú sabes esas cosas pasan pero tú sabes él me ha dicho esto y yo le creo y yo le estoy pidiendo que le den el break a él no le creemos gobernador me dijeron bueno pues obviamente ellos hacen lo que les da la gana ellos se supone que sean totalmente imparciales así que no pueden y efectivamente hicieron lo que les dio la gana porque nos bajaron uno de los dos de los dos escalafones nos lo bajaron y cree que eso fue lo que activó la portada de Barron's lo que activó la portada de Barron's perdón porque en el 2012 que es que aparece Kate Long en el mundo de Twitter de Puerto Rico ya en el 2012 Kate Long está diciendo van para quiebra mañana bueno eso eso no ayudó pero yo creo que lo que el trigger grande o sea eso fue como que el la antesala pero el trigger grande se dio el 30 de abril del año 2013 es que también yo por ejemplo en las minutas del BGF la primera minuta de Chafee de Javier o sea la administración de Alejandro dice ellos tenían un pánico de que de momento iba a pasar algo que todos estos fondos iban a empezar a comprar la deuda para especular y para empezar a esbaratar el el andamia de fiscal ¿verdad? no existía promesa así que esos tipos te meten una aquí no había fondos fondos buitres ni un centavo tenía eran todos fondos de retiro instituciones o sea institucionales inversiones ¿qué es lo que pasa en abril 30 que activa a todos esos pájaros que vinieron para acá? presentan el presupuesto propuesto el primer presupuesto de la nueva administración de Alejandro García Padilla con un aumento en gasto de 9,5% ¿en qué país en qué negocio en qué hogar se puede aumentar el gasto de un año a otro si estás haciendo cosas legales ¿verdad? 9,5% en ninguno y eso fue el mensaje totalmente contrario a lo que yo a petición de él le había dicho a las tres casas evaduadas de crédito dos se quedaron tranquilas en aquel momento una no pues las otras dos inmediatamente actuaron y ahí es que en septiembre esto fue en abril en septiembre tiran bonos de energía eléctrica bajo Alejandro García Padilla y cuando lo hacen Barons tira su primera plana pero es que ya ya o sea las acciones que estaban tomando eran acciones que contradecían lo que habíamos hecho por cuatro años tú recordarás cuando nosotros empezamos de nuevo se había hecho en la época del exgobernador Pedro Rosselló se había dejado de hacer y nosotros empezamos de nuevo en las reuniones todos los años que invitamos a todos los grandes inversionistas institucionales ¿cómo crecen los credit conferences? credit conferences nosotros lo volvimos a empezar porque teníamos una buena historia que contar recuerdo en el año 2011 en el Vanderbilt porque yo tenía siempre mi desayuno privado con las casas evaluadoras y los grandes inversionistas institucionales porque eso es lo que se supone que uno haga eso es lo que eso son lo que todos estos gobernadores se pasan haciendo son vendedores de bonos todo eso es lo que tú haces para que tú poder seguir refinanciando tu deuda a un interés más bajo porque le ahorras dinero al pueblo puertorriqueño si lo hace o sea de Florida lo que sea bueno y yo no había anunciado si volvía o no volvía a aspirar a la reelección voy a ser bien franco porque no estaba seguro y me preguntan los o sea las grandes casas inversionistas institucionales de fondos de retiro de los Estados Unidos y las casas evaluadoras de crédito usted ha dicho de todo gobernador pero hay una pregunta que aquí todos nos hemos hecho y usted no la ha mencionado usted vuelve a correr o no vuelve a aspirar o sea que había una confianza que se había creado por lo que habíamos hecho de darle mecanismo de repago a los 4.500 millones de dólares en deuda que habían dejado no estábamos cogiendo deuda porque sabían que estábamos gastando menos y la economía había entrado en terreno positivo o sea que estábamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que una persona responsablemente tenía que hacer y había pues esa credibilidad era importante para el mercado porque el mercado muchas cosas en el mercado como tú lo sabes mejor que yo es a base de lo que cómo tú te sientes esa credibilidad si no tienes confianza el mercado de una joven de 15 años sí o sea que esa confianza era importante y a mí voy a ser bien franco yo esperaba yo tenía porque me preparaba para esas reuniones todo tipo de preguntas técnicas y voy a ser bien franco me quedé en una pieza cuando me hacen ellos una pregunta política yo no esperaba una pregunta política de parte de ellos a mí y yo voy a ser bien mi cara tiene que haberlo dicho todo porque yo estaba en medio de una discusión con mi esposa sobre ese tema de qué hacer porque o sea primero tú no haces dinero en estas posiciones yo salí con una deuda grandísima que repagué en los siguientes dos o tres años personal que no tenía antes de entrar y no era porque estaba yéndome a viajar a Europa cosas por el estilo y gastando yo soy una persona frugal los que me quieren dicen que soy frugal otros dicen que me acepta exacto o sea que en mis gastos nosotros no somos personas de grandes hay una persona muy cercana a usted que siempre me decía tiene los mismos jodidos tres trajes lo peor es es tu historia verídica sabes recuerdas cuando en 2008 los federales hacen las acusaciones a nivel de la y entre las acusaciones eran muchas una de ellas era lo de los trajes Brioni hay dos historias sobre eso lo primero es que yo no sabía que era Brioni porque en los outlets donde yo compro ropa pues no necesariamente yo había visto esa marca este eso es lo primero pero lo peor es que una estación de radio creo que fue Noti1 me están entrevistando esa misma semana yo soltaba a mis hijos en la escuela iba camino al congreso guiando y entonces este hago la entrevista ¿y qué usted piensa de esto? yo pues no me quería meter mucho porque tú sabes primero que no era mi asunto era asunto obviamente del exgobernador Acevedo Vilar y segundo pues que no se sabía mucho todavía eran las mismas semanas esos días y entonces me preguntan ¿y a usted le han comprado trajes? y yo digo no, no me han comprado trajes este nadie o sea yo no permitiría eso este ¿y qué usted traje tiene? ¿qué traje tiene puesto hoy? JCPenney y y y no agárrate Tolentino lo que te voy a decir estamos hablando esto fue abril del 2008 me imagino más o menos por ahí y yo le digo déjame chequear ya yo he soltado los hijos míos y va camino al congreso y hago así y digo mira es un traje Austin Reed que mis padres me compraron en mayo de 1985 cuando me gradué de escuela de derecho era el 2008 en la radio no puede haber lo que llaman baches o sea que no puede haber silencio aquí hubo un bache larguísimo y era un hombre quien me estaba entrevistando y de momento sale una voz de mujer porque entró a la cabina y dijo y el coordinador todavía le sirve ¿sabes qué? yo estaba pensando eso mismo y yo dije bueno traje esta uva ahora es que está bueno no me lo voy a dejar de poner este mira yo mis zapatos al día de hoy todavía voy a la calle Cerra ¿calle Cerra qué? aquí cerquitita Cerra Payá a la misma zapatería de toda la vida y le cambio las suelas regularmente ¿por qué te fuiste para Washington? pues porque aquí no me iban a dejar trabajar o sea yo tengo que trabajar para vivir y encima salir con deuda segundo que y lo que yo quería hacer que era volver a ser abogado corporativo este y creía que era también responsable de mi parte de Inandes Colón que se ha ido para España lo había dicho y me dijo es bueno que le des espacio al nuevo gobernador y yo tiene toda la razón y yo dije pasa que era para darle espacio a Alejandro para darme espacio yo mismo este mi familia o sea que queríamos tener nuestra vida o sea volver a lo que hacíamos antes este y y para poder yo ejercer mi yo no estaba haciendo cosas aquí yo podía hacer como te dije yo hacía mucho trabajo en República Dominicana Panamá Argentina por poco me tengo que montar un avión y no poder venir hoy este haciendo algo en África o sea que yo estaba fui varias veces a China a Singapur a Corea o sea que estaba haciendo cosas muchas cosas que no tenían nada que ver con Puerto Rico nada que ver con Puerto Rico y eso me permitió primero desarrollar una práctica internacional muy muy yo no entré como jefe del departamento corporativo yo entré como raso y en estos bufetes internacionales como un counselor y puesto no no yo entré como partner yo entré como partner ok que me obliga a poner o sea y yo bueno lo puedo prestado pero no tengo que poner mi participación exacto 100% lo voy a ir prestado este pero ser partner pues estás o sea eres parte dueño en el proceso ¿no? este pero tú no te quedas de partner si tú no empiezas a producir y producir es trabajar duro este y desarrollar una buena clientela una buena práctica ¿no? y esto es este la gente no mira tengo un buen abogado que me te lo refiero te lo presento así que funciona esto y pero yo empecé de raso y hoy soy el jefe de la división de derechos corporativos haciendo trabajo internacional este y eso y eso es lo que pues me encanta lo que hago brinco de la cama por la mañana para ir a a mi trabajo este por muchos años no tenía ni carro este en Washington este se ha vivido una vida que cuando mis hijos este llegaron a Washington yo les dije aquí está la llave del carro y era una tachetita del metro con 10 pesos aquí está aquí está la llave de tu carro y cuando empezó a explotarte el revolú de ya aquí ya en el 2014 2015 que empieza a pasar todo lo de energía eléctrica empiezan a pasar lo de baros hacen los downgrades y se empieza a hablar de promesa y todo ese revolú yo no creo que no no hubo no estuvo en una vista de allá verdad porque yo me acuerdo que Caco fue sí y Juan Carlos fue pero había gente que estaba tratando de como que meterlo de nuevo en el revolú yo no sé si estaban tratando o no obviamente pues tú leías algunos medios de comunicación y la culpa era toda mía aunque habían pasado o sea la quiebra ocurre tres años después que yo me voy y las casas de crédito lo habían dicho o sea que eso fue lo que tardó para que la bomba explotara sí exacto exacto no importa que estaban gastando de más y tiraron la economía aumentando las contribuciones de forma dramática tiraron al piso pero esos son otros 20 pesos pero realmente como yo dejé claro que no me no me interesaba volver a la política yo no venía de ese mundo yo volví a aspirar porque quería terminar un trabajo y eso fue la única razón por la cual yo entendía que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer y que poca gente tiene los pantalones de decirle a la gente mira esta es la verdad no es lo que yo quisiera decirte pero esta es la verdad y esto se arregla solamente de una manera y es así viviendo dentro de nuestros medios dentro de nuestras realidades pero no podemos y pues yo claramente pues tenía los pantalones de hacerlo este cueste lo que cueste en el sentido político yo sabía que me la jugaba pero como yo no vengo de la política y claramente no vivía de la política todo lo contrario me costó dinero pues este tú sabes yo lo hacía por las razones que entendía que eran las correctas puede el que nos está escuchando estar de acuerdo con lo que yo pienso no esos son otros 20 pesos claro pero yo tuve me acuerdo una columna yo creo que era de Sergio Peña que decía mire yo estoy en desacuerdo con todas estas cosas que este señor está haciendo pero tengo que decir que él dijo que eso es lo que iba a hacer el condenado está haciendo lo que dijo que iba a hacer o sea no 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 o sea esto fue lo que miren su programa de gobierno esto fue lo que él dijo que había que hacer o sea que que pues pues hay que batallarlo pero y está bien y tú puedes honradamente estar en desacuerdo con verdad yo pienso creo que como decía Fidel no lo digas nadie sale bien que se tira pero yo pienso que que esa era la única razón de hacerlo que son que va a ir es la única razón correcta para hacer esas cosas en mi apreciación bueno yo creo que hay un un espacio muy muy positivo en la historia para la persona que decide prenderse el fuego a propósito y yo y yo genuinamente a veces me pregunto cuando pienso en cómo se pudo haber evitado lo que pasó si es que me pregunto si te iba a ser posible políticamente evitarlo porque eran o sea llevamos y para mí bien conmigo cuando estábamos en la campaña en 2012 decía aquí tenemos que pasar la página del 2000 de los 1990 no podemos seguir debatiendo las mismas estupideces y me he dado cuenta que ahora a quien nos pasamos la página es a usted estamos peleando todavía por la deuda que fue la crisis fiscal del 2009 ahora están los ley 2022 que eso se aprobó en el 2012 estamos peleando todavía la app que va a llevar bien interesante los que han venido a puerto rico de las leyes 2022 cuando hablan positivo de ellos llaman a alguien de la administración de alejandro para hablar de ellos cuando ahora cuando quieren caerle encima al programa llaman a mí bien interesante este o sea es esta cosa tú dices bueno tú sabes por favor pero esos son otros 20 pesos mira es que los problemas no comenzaron conmigo o sea cuando tú aumentas 63% la nómina o sea para que tengas claro entre el 2000 y el 2008 la nómina tengo los números exactos aumentó de 3.377 millones a 5.528 millones 63% de aumento en la nómina o sea estamos hablando que evitaron la crisis cogiendo prestado para contratar gente en el gobierno o sea donde había 100 ahora había 163 personas empleadas en el gobierno yo no tengo nada en contra de las empleadas del gobierno todo lo contrario de hecho ser empleado de gobierno es algo muy noble pero no necesitábamos aumentar 63% la nómina del gobierno en esos 8 años esa fue esa es el génesis de la crisis gastar más de lo que tienes o sea este y entonces y entonces seguir cogiendo prestado y cogiendo prestado y cogiendo prestado para tratar de evitar una crisis y no te das cuenta que eso no resuelve el problema este y esa no es no empezó en el 2009 empezó en ese periodo en donde se gastó mucho más de lo que entraba y se cogía el dinero prestado o a veces ni se cogía el dinero prestado se lo cogían al banco o a banca comercial para que no apareciera en los libros ay por favor tú sabes este esa es ese es el problema ahí es que viene el problema cambiando un poco el tema que mencioné lo de la ley 2022 ¿cuál es su o sea la firma en ley es del 2012 ahora está en la ley 60 pero whatever o sea no fue como que no nos la copiamos el el pero no es como que algo que tú has comentado mucho no es algo o sea ¿cuál es el pronóstico cuál es la evaluación de Luis Fortunio de este programa que comenzó bajo su su gobernación al final ¿cómo no? pues mira primero el propósito de esas leyes el propósito de las leyes era dual traer gente que llevamos 20 años perdiendo gente y traer capital que habíamos perdido capital de forma dramática especialmente con la crisis de vivienda la crisis del 2008 2009 financiera y y luego cuando los bancos locales se van a quiebra y lo coge el FDIC así que es capital y gente ninguna jurisdicción sin capital y gente puede echar para adelante eso así es sencillo ¿sabes? o sea con bomba en plena no llega o sea no es suficiente necesitas gente y necesitas capital también este que yo le haría cambio el primer cambio que le haría mucha gente piensa no esa gente no paga contribuciones sobre ingresos y mira todo lo que yo pago eso no es ese no es el programa es sobre ganancias de capital no sobre ingresos si tienen una W2 pagan igual que cualquiera otro así es que yo llevaría el programa a todo residente Bonafi de Puerto Rico haya vivido o no en Puerto Rico antes eso quiere decir que todos los puertorriqueños dejarían de pagar capital gains o sea ganancia capital lo que eso significa del resto de la gente como nosotros son 200 millones de dólares al año de hecho un poquito menos en aquel momento era menos que eso en el presupuesto de Puerto Rico no es nada y así se acabó el issue se acabó el issue ya no hay un issue es lo mismo este que es igual para todos los demás pero eso ha traído gente nueva yo creo que deben comprar casas todos no deben ser alquilados a lo mejor dejarles que alquilen el primer año en lo que consiguen la casa que quieren yo creo que ahora mismo se puede hacer que es así pero es por un año quizás dos pero no más deben comprar casas porque son residentes Bonafide de Puerto Rico o sea eso es claro porque había habido un programa hacía muchos años atrás en las giras vienes americanas que lo que la gente tenía era un buzón y esa no es la idea y yo creo que lo tienen no yo creo que la IRS la metió mano sí la IRS la metió mano y de acuerdo que cuando este José Ramón Pérez Riera que era secretario de desarrollo económico pues es el que estaba detrás de este proyecto yo digo bueno aquí lo importante es que esto no sea como el programa de las islas vírgenes esto tiene que ser Bonafide porque la IRS tiene una regla que tú tienes que ser residente Bonafide y eso es un término subjetivo la gente dice 183 días no eso es uno de los requisitos es dónde van tus hijos a la escuela si tú vas a la iglesia a la mezquita a la sinagoga lo que sea dónde está ese lugar de culto para ti cuáles son los restaurantes favoritos cuáles dónde están tus médicos regulares no no tiene que ser una operación con corazón abierto no es eso tus médicos regulares el oftalmólogo el dentista todos los regularmente dónde es que están esa es la regla de la IRS yo le dije a José Ramón esa es la regla que va a ser la nuestra la de la IRS porque al final del día es la IRS quien va a pasar el juicio sobre esto no es Hacienda porque eso es otra la gente dice qué barbaridad esa gente no nos está pagando lo que nos dieran a pagar antes no pagaban un centavo ahora pagan algo porque esa gente se ha mudado a Puerto Rico para pagarle menos al IRS no era Hacienda esa gente no se hubiera mudado no hubiera no saben ni dónde quedaba Puerto Rico en muchos casos o sea que que esto es gente nueva y capital nuevo que yo le haría cambios al programa claro que sí oye de hecho yo era un promovente proponente de que todas las leyes de incentivos debieran revisarse por lo menos cada 10 años o sea yo creo que tú tienes que revisar tus leyes de incentivos por lo menos cada 10 años definitivamente eso es importantísimo hacerlo pero de que el propósito original y el perfil de la persona que empezó a llegar era el que ustedes esperaban o ha habido de todo ok o sea la realidad es el caso ahora aquí hay una xenofobia terrible de parte de los que son los mayores opositores a la xenofobia cuando ocurre Orlando contra un puertorriqueño pero aquí esos mismos ah el americano este y le cae encima al americano pero como usted va a ser o racista o xenofóbico o sea esto es un two way street si vamos a exigir que el puertorriqueño en Orlando lo traten como se debe tratar pues al que venga de Orlando para acá hay que tratarlo igual y que si yo no sé quiénes son pero si alguno de ellos quiere comprar propiedades que llevan décadas abandonadas usted de momento no va a crear un issue porque están comprando propiedades abandonadas que son hospitalillos de droga este para renovarlas y construir viviendas y oficinas y áreas comerciales porque son de afuera o sea es que no puede ser igual que no podemos permitir que eso suceda ya es lo mismo así que esto hay que mirarlo con otros ojos y por eso yo pienso que tú le quitas totalmente el argumento cuando tú dices no 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 aquí no se va a pagar contribuciones sobre la ganancia capital a cualquier residente bona fide de la isla sea quien sea entonces pues pues es lo mismo para todo el mundo y se acabó el issue y el argumento de que era un era un programa que iba en contra de los principios estadistas del partido mira yo soy estadista ¿de verdad? bien claro soy estadista ¿verdad? pero porque soy estadista y conozco Washington muy bien porque yo conocí Washington de la mano de don Luis Ferré o sea del maestro de la mano de él fue que yo conocí Washington y yo iba regularmente con don Luis a Washington pues como yo conozco Washington yo te puedo decir que se acepta a una jurisdicción un territorio exitoso no uno quebrado no uno que tiene un crecimiento trililí a base de fondos federales se acepta a un territorio exitoso así que ¿sabes qué? de hecho yo entiendo que tanto para ser un estado como para ser una república independiente tú tienes que ser exitoso antes para poder dar ese paso porque los dos son pasos importantes y pues cuando me vienen con ese argumento yo digo ¿sabes qué? a un territorio quebrado un territorio que no tiene una economía que crezca no lo van a aceptar eso es realista porque tú no aceptarías de socio a un quebrado o un tipo que no es exitoso tú quieres un tipo exitoso de socio tuyo y es lo mismo exactamente lo mismo a que nos lo merecemos no nos merecemos nada aquí no hay esto no es a base de merecer aquí es gánatelo porque los 37 territorios que han sido se han convertido en estado se lo ganaron y pelearon por ello a nadie le envidieron una invitación impresa en oro queremos que entre ninguno quizás la única excepción es Texas porque Texas es Texas y era una república la estadía se compra la estadía te la tienes que ganar y tienes que quererla me acuerdo que Hernández Hernán Padilla decía que hay que hasta cantarle bombas a la estadía te la tienes que ganar y la tienes que querer y y es la única manera es como yo lo veo y para eso tienes que ser exitoso así que ¿sabes qué? al final del día yo también los hijos y las hijas de esa gente que se han mudado a Puerto Rico van a estas escuelas y se mezclan y están empezando a salir y hay puertorriqueñas y puertorriqueños saliendo con los hijos de si están grajeando ya son de aquí ya son de aquí ¿entiendes? y entonces al final del día en una generación tú no vas a saber cómo llegó quién a dónde para mí lo más cómico es ver gente cuando critica el programa y lo único que encuentro cómico es cuando ves el apellido es un apellido o corso que se nota que vinieron con la real célula de gracia que fue el original ley 22 bajo la corona española y ahora después 100 o 200 años después están criticando el mismo programa sí aparte de que bueno repito esa gente no se hubiera mudado aquí si no hubiera sido el peor programa y de momento le han inyectado energía a una industria de vivienda que estaba muerta esa es la realidad ah que son propiedades caras pues pues todavía valen más dejan más chavos al crim sí por favor bueno cuando se lo cobran el bueno eso eso y lo digo pero el crimen ha mejorado muchísimo especialmente cuando yo estuve en la junta el el hablando de corrigeme si estoy mal don Luis Férez fue el último fue el primer gobernador republicano sí y el próximo fue usted eso es así y no ha habido ninguno después exactamente el con esto que pasó ahora cuando y y y de comisador residente Federico dejetó no te ríos Federico dejetó y de ahí don Jorge Luis Córdoba Díaz realmente era republicano que aspira con don Luis Ferrez esa gran generación del 68 eh para ayudarlos porque él tenía era el managing partner de un muy buen bufete en Gatorrey y de momento ganan las elecciones y dice Luis ¿y ahora qué hacemos? y don Luis le dice pues mi hijo te montamos avión y te pamos así porque no se esperaba ganar ok ok este eh y y y él le reía al republicano pero él entró al caucus con los demócratas porque era la época en que pues el congreso era totalmente dominado por los demócratas y no había posibilidades de que fuera diferente la gente se le olvida que el congreso especialmente la cámara fue demócrata por como 60 años una barbaridad era como por 100 años una cosa así este o sea que el próximo comisionado soy yo y entonces ahora está Jennifer González pues la pregunta y es una pregunta que aquí obviamente se ha estado discutiendo mucho pasa el el proyecto de estatus y 16 republicanos le votan a favor pero siempre el anterior proyecto de estatus que Pedro Piel Luis era comisionado yo era gobernador 40 y pico de republicanos votaron a favor y en el del 2000 el 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 suyo primero el del 2007 fue eh no ese no ese no se aprueba yo era ya gobernador pero había pero habían consonsors en la original había como 70 republicanos ok yo cuando estoy en programa digo mira ya los demócratas nos ganamos están preñados aprobaron este proyecto pero tenemos un issue con los republicanos y pues siendo el republicano más republicano que tenía en el programa o sea cuál es el issue que tenemos con ellos pues eh el issue es que hay hay varios bueno y ahorita te hago una historia con Mitch McConnell este el issue es que piensan que todos somos demócratas liberales a ultranza de Nueva York y cuando aparecen ustedes y entonces pues pues fue un fluco ok o sea entiende esto no es normal eh claro yo fui electo comisario residente estuve cuatro años y me gané los bona fides o sea yo radicaba proyectos de ley eh con Paul Ryan éramos él y yo radicando proyectos juntos de zonas empresariales y cosas por el estilo porque pensábamos igual en cuanto a lo que hace falta para la economía nacional cuando digo nacional es nacional de verdad no la que las agencias de publicidad aquí tratan de proyectar este y y y eso o sea yo estaba bien envuelto en todo esto ya sea campaña por esos esos congresistas en sus distritos o sea iba o sea yo hacía eso me envolví de verdad para beneficio de Puerto Rico porque es que es estableciendo relaciones ¿no? para beneficio de Puerto Rico eh luego paso a ser gobernador me hago activo en el Republican Governors Association la asociación de gobernadores este presido el Southern Governors Association traje de hecho traje la convención de gobernadores sureños la mayoría republicano a Puerto Rico presidí el Council of State Governments este o sea envuelto nacionalmente de verdad eh cuando Mitt Romney estaba corriendo contra el ex senador de Pensilvania en la primaria aquella republicana en el 2012 con Santorum Rick Santorum que era amigo mío con Man Dog Love íbamos a la misma iglesia ok allá este es verdad porque es católico señor sí bien católico bien católico bien este pues cuando vamos a la a la misma verá este estamos aspirando entonces me llaman Rick Santorum le gana varias de esas este primarias este a Mitt Romney mi candidato realmente era Mitt Romney yo entendía que era este traído de Central Casting o sea era hubiera sido un gran presidente y me acuerdo que me me piden que nos reunamos en Florida y entonces nos reunimos en Florida y y me dice bueno que quiero que que vayas a una actividad conmigo esta noche o mañana algo así que Mendoza y yo digo no hasta que nos cuadremos unas cosas y yo digo mire nuestra aspiración mi padre fue capitán del ejército de los Estados Unidos tenemos 200 mil veteranos y mire lo que nos pasa con Medicaid con Medicare con esto con lo otro es una injusticia y nosotros aspiramos a participar de igual a igual ¿sabe qué? pagar contribuciones también y hay una sola manera de hacer esto es ser Estado queremos que usted lo diga públicamente que se comprometa a que si los puertorriqueños queremos ser Estado que nos va a apoyar en ese proceso tenemos que nosotros escogerlo nuevamente a nadie le van a enviar una invitación tú tienes que ganártelo y quererlo y lo discutimos por buen rato de hecho él trajo a sus hijos bien interesante y a su esposa para la discusión el único el único cheque que le ha dado a un político federal fue porque el hijo de él vino para acá un fundraiser que hicieron en Atorrey ah de verdad sí le di 300 pesos una bobería pero me acuerdo y él hablaba español el nene sí porque ellos son mormones él hizo una misión en Centroamérica creo ellos son mormones y como parte en la iglesia mormón es la de los santos de los últimos días pues se requiere que sean misioneros por un par de años algo así son gente tremenda los Romney él y su esposa Romney y su esposa son gente bien seria o sea este y entonces pues pues se comprometió conmigo y yo no hay problema pues voy a la actividad y yo fui a la actividad John McCain me presenta y yo endoso y yo presento a Mil Romney ayudé en esa campaña al extremo que yo tengo un papel hablando en primetime en la convención y mi esposa Lucet presenta el miércoles por la noche a Anne Romney por eso fue que Obama se comió el maldito medianoche él estaba o sea Obama lo enveneraron porque yo tenía una relación fuerte en exigir derechos o sea por ejemplo cuando aprueban el el ACA este si yo me acuerdo de eso de el Obamacare le dicen Obamacare o sea yo fui bien fuerte nos iban a dar menos y tú sabes los voy a demandar fueron 9 billones fueron siendo 9 billones de pesos y nos quitaron el el individual mandate y aquí me vas a quebrar un montón de pequeños negocios o sea podemos hacer eso o sea este eh y entonces pues pues tenía una buena relación este pero firme o sea de respeto mutuo y demás pero él llegó envenenado este algún día voy a hablar de esa reunión fue una reunión bien difícil de la reunión la reunión más difícil que yo he tenido con un presidente de Estados Unidos ha sido mucha he tenido unas cuantas y esa es la esa es la más difícil o sea este por mucho este yo me di cuenta que venía ya venía envenenado alguien le había metido cosas en la cabeza le enviaron el video a aquel bueno la cuestión es que eh para esa campaña entonces yo le digo pues tienes que venir a hacer campaña a Mitt Romney le digo a Puerto Rico entonces llega un día antes la esposa Ann yo le digo se quedan con nosotros se quedaron con nosotros en Fortaleza este yo fui con ella a una actividad en Cataño creo que fue ok este y entonces llega Mitt Romney tuvimos un tremendo evento un rally frente al Capitolio buenísimo y al otro día fuimos a la plaza del mercado de Bayamón se suponía que se quedase hasta el domingo y yo le digo esto lo vamos a ganar este tú estás flojo no me acuerdo en qué estado era vete para allá este y yo me acargo de acabar esto y así fue que lo hicimos y lo de vicepresidente la verdad había gente en su campaña que querían que yo y yo les dije mira yo quiero ser gobernador de Puerto Rico yo no quiero ser vicepresidente me enteré luego que habían hecho como hacen todos los candidatos a presidente el search committee y me tenían en la lista corta short list para dos posiciones distintas de gabinete este para ofrecérmela una era secretario de comercio y otra era USDR la oficina del representante de trade este de intercambio comercial de los Estados Unidos esa es grande esa es la que negocia los tratados los tratados comerciales si este y de ese high point que es lo que ocurre que ahora están o sea le mencionas Puerto Rico a algunos republicanos y empiezan a gritar o sea pues mira este y es y es un obstáculo o sea es un obstáculo no es una cuestión de que ellos no quieren no no esto es un obstáculo real de verdad pero todavía o sea por ejemplo ahora mismo hay una campaña para la presidencia y la vicepresidencia del partido republicano y todo el mundo que me ha hablado yo digo vamos a hablar de Puerto Rico primero o sea ese es no ticket o laundry exacto si tú no estás dispuesto a entender y a comprometerte con esto yo no voy a hablar de tu posible candidatura ni a secretario ni a tesorero ni a vicepresidente ni a presidente del partido republicano y así lo estoy haciendo este yo llego en enero del 2013 a Washington y a las pocas semanas de estar en Washington recibo una llamada de Elaine Chao que es la esposa de Mitch la esposa de Mitch de Mitch McConnell el jefe de la delegación republicana en el Senado en aquel momento líder de la mayoría y me dice este quisiéramos que vengas a una cena y vamos a estar Mitch y yo y pensaba que le iban a tortuzar una taquilla y yo ay dios pero yo con mucho gusto voy pues mira tal fecha en tal sitio y llegamos aquí Luce y yo y yo digo si vengo a la actividad del senador McConnell me dice si ellos están en el segundo piso en el salón tal los están esperando y cuando subimos es un salón y había en el mismo medio de un salón grandísimo una mesa con cuatro sillas y una botella vino en el medio eran Elaine Chao y Mitch McConnell y dos mesas y dos sillas vacías para Luce y para mí yo me quedé en shock buena noche muy buena y entonces él me insistió varias veces que había pasado mi campaña que porque que si yo aspiraría de nuevo que si yo tendría posibilidades y volví a insistir en ese tema y volví a insistir y volví a insistir y finalmente digo mira yo creo que tú sabes la vida le estoy hablando a alguien que lleva toda la vida en el senado en el policía yo creo que los founding fathers querían que uno se hirviera un tiempo pues se fuera a volver a hacer lo que hacía antes y es lo que yo estoy haciendo ahora y es lo que pretendo tratar de hacer y me dice bueno pues déjame decirte Luis tú estabas haciendo en Puerto Rico lo que nosotros aquí en Washington nosotros los republicanos decimos que hay que hacer a nivel nacional y no tenemos los pantalones a veces de hacerlo si luego de tú hacer lo que hiciste hubiera sido reelecto y venías aquí como gobernador reelecto a la delegación republicana en el senado con un proyecto de estatus de estadidad iba a ser imposible para nosotros decirte que no ahí empecé a llorar voy a llorar yo después de la entrevista ay dios mío tan cerca y tan lejos como dice tan cerca y tan lejos yo obviamente traté de hacer argumentos de que no que hay muchos más como yo y demás anyway pero que pasó el partido republicano se transformó y en las elecciones del 2016 escogen a Donald Trump como su candidato y Donald Trump apela a un montón de gente que está fuera del sistema político americano no votaban en ninguna elección porque estaban frustrados con el sistema político y son gente que perdieron sus empleos en la manufactura en los steel plants lo que nos pasó a nosotros con la 936 le pasó a mucha más gente a los Estados Unidos y la manufactura by the way que aquí dice no la manufactura se cayó por la 936 la manufactura se cayó en todos los Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo no quiero traer 936 pero estoy hablando de que se cayó porque lo que nos pasó a nosotros no fue solamente a nosotros exactamente y aquí y hay gente que y de la misma manera que aquí hay muchos problemas con por ejemplo la heroína y con cierta droga allá pasó lo mismo exactamente y sufren igual sufren igual y por las mismas razones porque se cayó por los tratados de libre comercio porque era más fácil manufacturar en México o en China o en Tailandia o en Vietnam que manufacturar en territorio americano incluyendo Puerto Rico esa es la realidad y entonces al ser más barato manufacturar en esos lugares se cayó la manufactura todos los Estados Unidos en Pensilvania en Wisconsin en Minnesota en Ohio y por eso es que Donald Trump apela a la frustración de esa gente y así es que gana la elección pero pero al apelar hay mucho resentimiento y ese resentimiento es contra todos los que se ven distintos a ese grupo la nación americana es la nación hispana más grande del mundo sobre 60 millones de hispanos pero esos no son los que estoy hablando estoy hablando de tú sabes de pero los hispanos están trompistas últimamente ha ido aumentando y aumentando porque esta última semana están entrando por el paso están 5 mil personas al día no hay nación que pueda manejar eso oye y mi trabajo todo mi trabajo pro bono es con la comunidad hispana ayudándolos en sus asilos proceso de asilo de entrada y de visado y todo en los Estados Unidos o sea que yo me siento bien cercano a la comunidad latina en todos los estados pero repito eso es una cosa otra cosa es que entren por uno una de las entradas 5 mil personas diarias no hay país que lo aguante este tú sabes y entonces le tienen que echar la culpa a alguien por haber perdido su empleo y no tiene nada que ver con esa gente tiene que ver con los tratados libre de comercio que Bill Clinton negoció en su época en los 90 y que vinieron a ser implementados luego este con un montón de países y que se hallan y la apertura permitir que China entre el WTO y eso abre a la inversión americana allí y ponen un montón de fábricas allí y crees que el tema de Puerto Rico se fue en la redada entonces con ese resentimiento ese resentimiento se fue esto es un péndulo y por eso que hay que estar hay que estar ahí y yo sigo activo porque no es decir check out no puedes hacer eso tienes que seguir activo porque yo creo firmemente que esto funcionó cuando digo esto es el experimento Puerto Rico en los años 50 60 70 todavía funcionaba empezó a haber problemas después de eso pero era manejable entrar a 936 y eso nos da un un boost un respiro temporero artificial porque antes que eso funcionaba y yo llego a Puerto Rico a mediados de los 80 de estudiar derecho fuera y era como que fueron empleos en Nueva York en Washington ¿para qué? en Miami si me ven uno de los bufetes grande a torreír y es igual y se acabó eso fue lo que yo hice no lo pensé dos veces hoy en día se gradúan ya sea de medicina de derecho lo que ingeniero lo que sea y se quedan porque no es lo mismo pero los novenos los rolling 90s que le llaman aquí los chavos tú levantabas las piedras hay un chavo de bajo las piedras o sea la economía era una cosa increíble porque la economía nacional estaba así hasta que viene nuevamente bajo Bill Clinton y los republicanos también y aprueban todos estos tratados de libre comercio con los cuales yo estoy de acuerdo pero tiene que ser en dos vías o sea una vía en dos direcciones puede ser en una sola dirección y entonces ahí es que vienen los problemas que ha habido y que trae ese resentimiento pero ya está empezando el péndulo a ir en otra dirección yo creo en el partido republicano y vamos a ver un partido nuevamente que vuelva a sus raíces yo espero le voy a hacer una última pregunta para no seguir abusando del tiempo yo le hago esta pregunta a todo el mundo que tuve en vida pública algo yo creo que es bien importante no solamente hablar de lo que hicimos bien a veces es importante hablar de algo que se nos zafó que algo que piensa que fue un error o quizás pudo haber hecho diferente en el tiempo de este puede ser de este turismo para acá algo que usted haya dicho algún día esta me salió mal mira hay unas cuantas obviamente una de ellas es que a mí me convencieron no sé si te acuerdas del casoducto del sur bajo Aníbal Azeo Vila que se iba a empezar a hacer me acuerdo el abrazo a la viejita y a mí me convencieron primero de que estaba mal conceptualizado pero después me convencieron de que en el sur que es verdad hay mucho trabajo mucho proyecto de agricultura exitoso que hacía falta agua y que era posible utilizar esas tuberías para atender ese otro problema que también tenemos en el sur de agua y que era inclusive mejor y que había alternativas de tecnología mejor para el tema de energía que podíamos explorar y pues dijimos pues vamos a cancelar esto del casoducto del sur y vamos a utilizar esos tubos para agua y vamos a hacer otras cosas yo creo mucho en la agricultura by the way creo que hace sentido que es parte de lo que debemos tener para una economía diversificada y pues al final del día por las razones que sea eso no ha salido eso no fue así y creo que fue un error eso es un ejemplo eso es un tremendo ejemplo porque parte la energía se ha convertido en este tema que es el tema número global que todo todo al final del día acaba ahí de hecho la quiebra de Puerto Rico comienza con prepa y ahora todavía siete años después todavía estamos bregando esperamos que termine con prepa exacto pero al final del día si no tenemos un sistema de energía con credibilidad que funcione bien que haya certeza de que tú sabes que tú le das al interruptor al switch al switch como le decimos aquí y va a prender siempre la luz número uno y número dos a un precio relativamente razonable para una isla entender lo que cuesta es distinto Hawaii tú sabes y las vienes cuesta más porque no te puedes conectar al sistema de transmisión y distribución nacional los 48 estados se conectan entre sí y se ayudan esos son otros 20 pesos en la isla exacto bueno y California que eso es una locura eso es una locura pero en realidad en términos generales pues es más fácil por ejemplo allá inclusive perdón grandes represas hay energía nuclear aquí hay cosas que no podemos hacer por diversas razones o sea que estamos más limitados en cuanto a las alternativas pero no hay que nada más mirar a nuestro vecino República Dominicana que ha sabido transicionar como yo quería hacer a gas natural y energía renovable combinado una combinación y lo han estado haciendo muy bien y en mi apreciación nos pasaron por el lado ya y nos dejaron atrás el 98% de la energía de Singapur es gas gas natural si y es más limpia que lo que tenemos ahora mismo yo decía me acuerdo la gente que peleaba después cuando dijimos bueno vamos a tener que hacer gas natural y vamos a tener que hacer tubo porque el gas no pasa por internet o sea yo solo decía Simón el día que me consigan mandar gas por internet lo coge es un éxito lo cojo con los dos cerrados pero no pasa por internet pasa por tubería no hay alternativa y es seguro se puede hacer seguro pero aquí pues prefieren quemar petróleo que es peor mucho peor que quemar gas natural y by the way en Puerto Rico no habían proyectos de energía renovable hasta que yo llegué de gobernador eso es verdad y los mismos que hoy promueven la energía renovable fueron los mismos que me piquetearon los proyectos de energía renovable en el sur y hablando de como no pasamos la página del 2009 al 2012 algunos de esos contratos todavía se siguen litigando en el tribunal ah me imagino tú sabes y yo una cosa que yo si hacía yo no entraba o sea yo no puedo estar entrando en lo que a quien le va a dar una contratación de esto o lo otro yo tenía que confiar que se hacían las cosas correctamente y cuando tenía dudas razonables por razones personales y familiares la persona dejaba de trabajar en el gobierno tenía un desayuno con marco y firmaba la cartita porque yo me asesoré con las agencias federales con quien laboraba bien cercanamente y me reunía cada trimestre primero para los nombramientos iniciales cada nombre pasó el sedazo federal y después como nos veíamos cada tres meses pues yo dije mira by the way esto ah mira by the way ah mira by the way y estas cosas las comentamos como se debe hacer para que haya o sea la gente puede decir no que este que que redujo la nómina del gobierno que esto y lo otro pero lo que no pueden decir de hecho alguien que me combatió muchísimo me dijo yo estaba en contra de usted con muchas cosas me dijo así mismo pero usted le quitó el carimbo de la corrupción al PNP o sea que ahí yo era había una sola manera de hacer las cosas una sola manera de hacer las cosas gobernador gracias por venir al programa gracias a ti te agradezco lo agradezco no no esto ahora me hace mucho más gente que antes bueno le damos las gracias al gobernador y como dijo ahorita este va a ser el último episodio del 2022 desafortunadamente no pude llegar al episodio 52 porque me hicieron bomba dos o tres gente pero volvemos en el 2023 a mediados de enero después de ir con unas vacaciones pero como siempre les pedimos que por favor se suscriban que compartan los episodios con sus amistades con sus amigos del trabajo hasta con la gente que les cae mal que dejen reviews positivos cinco estrellas y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte nos vemos en la próxima chau Gracias por ver el video.